Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Es que tu cariño conmigo compartiste Y ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya cambio de nada tu amor me diste Y ya no estoy triste Ya no estoy triste Felicidad Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti Y para siempre Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti Y para siempre Los pajaritos Cantan Al verte Sonreír Es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Con tu sola presencia todo quedó atrás Felicidad Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Felicidad Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti Y para siempre Felicidad 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 Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti Y para siempre